Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta emisión de Conciencia en TV. Ha sido un poco accidentada el día de hoy debido a problemas técnicos de internet y muchas cosas que por algo pasan, las cosas por allí dicen, y la verdad es que ha sido un placer continuar en esta conversación con la doctora Analilia fuera de cámaras y me parece muy afortunado porque hemos compartido ideas que de las cuales vamos a platicarles a ustedes, precisamente para revisar de qué forma podemos tener un mejor, una mejor práctica de salud con nosotros mismos y con nuestras familias a partir del conocimiento, de la investigación. Entonces, bueno, pues le damos otra vez la bienvenida a la doctora Analilia Rodríguez Ventura. Muchas gracias. Es doctora, responsable, investigadora del programa SACB, que significa Camino Blanco, y bueno, pues ahora sí, cuéntanos un poquito del programa. Claro que sí, muchas gracias por la invitación, Alba. Este programa se formó, se diseñó desde el 2004, 2005 en los Estados Unidos y nos lo trajimos a México. Es un programa integral en el cual se trabaja con familias, niños que tienen obesidad o sobrepeso y diabetes y sus papás o sus hermanitos. Entonces, es muy integral porque aparte de que trabajamos con las familias, es un equipo interdisciplinario, ¿no? En donde hay nutriólogos, médicos, psicólogos, ¿no? Sí, ahora ya me me invitaron a participar, ya ya este he tenido el placer, la fortuna, de verdad, se me hace una bendición poder estar participando en este proyecto porque justo es en beneficio de de la salud a nivel familiar y creo que si nos hacen cambios así a nivel sistémico, la verdad es que tienen poco impacto. Claro, sí, la experiencia nos ha demostrado eso, ¿no? Que de nada sirve que le digas a un niño qué debe de comer o qué debe de hacer si sus papás y los demás no cambian, ¿no? De por sí lo tenemos difícil porque toda la sociedad come muy mal, hace muy malos hábitos, pero si aparte tu familia, que es tu primer entorno, no lo hace bien, pues estamos como destinados al fracaso. Así es, porque me he encontrado con gente que tiene historias de vida en donde quiere cambiar y no sé, va a un tratamiento, tiene un seguimiento y regresamos a esos viejos hábitos debido a que pues es lo que vimos de nuestros modelos y seguimos perpetuándolo y a veces es por franca falta de información. Y yo recuerdo hace un momento estábamos hablando de por qué prescribir o recetar un estilo de vida saludable y bueno, le comentaba también a la doctora que no estamos acostumbrados a ir con el doctor a que te recete un estilo de vida. Lo que queremos es una pastilla mágica, un chocho, algo que te remedie rápido. Cuéntame sobre esto. Sí, bueno, precisamente en la primera imagen les vamos a mostrar que desde el 2002 ya se publicó la evidencia científica de que es mucho más efectivo, dos veces más efectivo un estilo de vida saludable que el mejor medicamento que tenemos para prevenir una diabetes, ¿no? Sí, la estadística es abrumadora, ¿no? Sí, precisamente tres mil sujetos con adultos con prediabetes tenían intolerancia a la glucosa, que es un estado prediabético, recibieron estos tres tipos de tratamiento, mil, se dividieron grupos de mil, se subdividieron en subgrupos de mil personas y vean cómo el grupo que tuvo estilo de vida saludable, que es el azul claro, fue el menor número de casos que se presentaron por año de diabetes. De tal forma que a cuatro años de seguimiento, 58% evitó la diabetes con un estilo de vida saludable contra 31% que recibió, recibió el fármaco. Es decir, a ver si lo estoy comprendiendo, más personas evitaron convertirse en diabéticos sólo por el estilo de vida que las personas que tomaron la metformina como medio de control para evitar la diabetes. Así es. ¡Wow! Sí, por eso para nosotros los médicos debería de ser mucho más importante prescribirles un estilo de vida saludable que el mejor fármaco, ¿no? Entonces, en la siguiente diapositiva podemos ver que el camino, el SAC-B, SAC-B es una palabra maya que significa camino, camino blanco, y pues este camino va a ser precisamente hacer un estilo de vida saludable porque es dos veces más efectivo que el mejor fármaco. Aquí el problema que enfrentamos los médicos es que de pronto la gente quiere una pastilla que les resuelva el problema del peso, que les controle la glucosa, pero la evidencia científica nos dice este es un solo ejemplo, hay muchísimos estudios que se han publicado donde demuestran que el estilo de vida saludable es lo más efectivo. Claro que el problema es que la gente logre hacer ese estilo de vida saludable. No es que sea difícil ni nada del otro mundo, más que nada la situación que vivimos todos no nos permite a veces aterrizarlo, ¿no? Entre el tiempo, el trabajo, las horas en exceso en los transportes públicos, pues creo que son muchos factores los que pueden dificultar un estilo de vida saludable. ¿Qué le recomendarías a la persona que tiene estas problemáticas de poder decir, ok, tú me prescribes un estilo de vida saludable, pero cómo lo voy a poner en práctica si tengo tantos problemas que todos tenemos, ¿no? Claro, en nuestro programa SAC-B nosotros tenemos este equipo interdisciplinario en donde les damos orientación de cómo aterrizarlo. Finalmente, uno como médico también se frustra cuando los pacientes no nos hacen caso. Así. Pero finalmente, ya que comprendemos su contexto, nosotros les podemos orientar de cómo aterrizarlo, ¿no? Por ejemplo, en la siguiente imagen, vamos a ver que un estilo de vida saludable a veces se cree que solamente es dieta y ejercicio y dieta mal comprendida porque creen que es matarse de hambre. Así es. Y eso es un grave error. Créanme que mucha gente que tiene adiposidad es porque no come, deja de comer por largas horas y eso les acumula grasa. Entonces, esto es lo que vimos en el programa anterior que se hizo en Estados Unidos, el DPP, el Programa de Prevención en Diabetes, precisamente ahí demuestra que son tres puntos básicos. La dieta correcta, que es equilibrada y balanceada, básicamente buena calidad y la cantidad exacta, ni de menos ni de más. Buenos hábitos, que son el ejercicio, respetar horarios de comida y de sueño. Y el final, el punto final es actitud positiva, que eso ahí es donde precisamente el equipo de psicólogos es donde nos ayudan, que la gente debe tener muy alta su autoestima. Hemos visto que la gente se deja en el último lugar, uno de nuestros psicólogos también dice, el licenciado Rafael Castillo, que somos la letra Z del abecedario, porque en realidad la gente está más preocupada por por otras personas y no por uno mismo, ¿no? Que es ahí donde tú dices, el amor empieza con uno mismo. El amor y ahora que es 14 de febrero, recuerden, si van a amar a alguien, primero es a ustedes. Exacto. Y eso implica justo lo que está en tu diapositiva, Ana, tiene todo el sentido del mundo, que el mismo médico reconozca que puede recetarte un horario de sueño adecuado, unos horarios de comida propicios o benéficos para ti, dependiendo de cómo está tu estado de salud, pero digo, una cosa es que lo recomiende y también la otra parte, acuérdense que siempre es el 50% y el 50%, o sea, el médico puede estar preparado con esto, pero la actitud de nosotros para tomar estas recomendaciones y realizarlas, porque eso sí, no sé si me imagino que te han llegado pacientes así, si toman el medicamento, a deshoras, duermen mal, comen mal, y pues el medicamento no tiene el mismo efecto. Claro, sí, lo primero, la piedra angular de la prevención y el tratamiento de adiposidad y diabetes es un estilo de vida saludable y tristemente, como pueden ver en la imagen, es la ventanilla que está vacía. Todo el mundo quiere chachos mágicos, quieren una cirugía y no queremos hacer ese esfuerzo, que sí, yo reconozco que es un esfuerzo, pero vale la pena, ¿no? Siempre es mejor todo lo natural, ¿no? Y justo en la siguiente diapositiva, nosotros podemos, me gustaría así rápidamente explicarles a tu auditorio, ¿cuáles son los 10 puntos principales? Créanme que esta información es el resumen de una investigación científica ardua, muchísimas publicaciones serias que hemos revisado con mi equipo de trabajo, en especial el maestro Arturo Parra Solano, quien es el nutriólogo que encabeza el equipo, aparte de muchos excelentes nutriólogos que hay. El primer punto es diario comer granos integrales, cosa que la gente no hace, avena, salvado, amaranto, arroz integral, quinoa, diario. Pero, doctora, te puedo ir interrumpiendo como población que desconoce a veces estas partes de la nutrición y un adecuado estilo de alimentación, cuando a mí me dicen cereales, igual yo agarro mi caja de... Ajá, ese es un error muy común. No, todo lo procesado industrializado... Te voy a comer saludable y te avientas tus chococris. No, grave error, porque eso todo es industrializado y pierde la fibra. La fibra la debemos de obtener de los granos integrales, pero de forma natural. Avena, salvado, amaranto, ¿no? Arroz integral y quinoa. Aparte, las verduras, las frutas, las leguminosas, la gente ignora que debe de comer tres porciones, tres tazas de verduras diario. La gente no la come o la come una vez a la semana. Entonces, leguminosas también son diario, habas, lentejas, garbanzos, frijoles, y también las las semillas son muy importantes, claro, naturales, no cacahuate japonés, ni nueces garapiñadas, todo debe ser natural. Pues ahí están los botaneros, ¿no? Sí, se abusa de eso, y de hecho hay publicaciones serias que demuestran que hay un cincuenta y seis por ciento de protección de muerte si nosotros comemos diario lo que ahí viene en ese primer en ese primer enunciado. En la segunda parte es básico disminuir o suspender, si se puede, la comida industrializada. Eso es pedirles mucho, yo lo sé, porque con las prisas, pero lo que es el refresco, cada porción extra de refresco, que estamos hablando de un vaso normal de doscientos cincuenta mililitros, te da un riesgo de muerte del treinta y cinco por ciento. Consumir diario un vaso de refresco o consumir ciento ochenta gramos de carne roja diario, también un treinta y cinco por ciento de muerte. Cuando ya lo juntas con huevos fritos, con con embutidos, ya sube el riesgo, se duplica el riesgo de muerte, como pueden ver ahí, cuando comemos ese tipo de de productos. Para empezar a practicar esto, por carnes rojas, ¿qué entendemos para? Bistec, ¿no? Bistec, de de res, incluso también carne de cerdo. O sea, sí, pero en cantidades en cantidades pequeñas y de vez en cuando, de hecho, ecológicamente hablando, lo recomendable de acuerdo al de acuerdo al Instituto Nacional de Salud Pública, es consumir ciento veinte gramos de carne roja a la semana. Eso significa más o menos el tamaño del puño de la mano, bueno, de la palma de la mano, ciento veinte gramos, si somos muy proecológicos, que yo creo es nuestra responsabilidad para dejarles un mundo mejor a nuestras nuevas generaciones, que si tratáramos de disminuir lo más que se pueda, ¿no? Y más porque está demostrado que ciento ochenta gramos de carne roja diario consumirlos, pues hasta un treinta y cinco por ciento de riesgo de muerte. Entonces, así proteges tu salud y proteges al planeta si disminuyes a ciento veinte gramos a la semana. Pero bueno, si eso es mucho pedir, al menos que no coman las ocho porciones, que serían los ciento sesenta gramos, los ciento ochenta gramos cada día, ¿no? De carne roja. El segundo, el tercer punto importante es que hay que respetar los tiempos de comidas, siempre desayuno, comida y cena, nada de malpasarse, hacer una o dos colaciones, sobre todo cuando va a haber un espacio muy amplio entre desayuno y comida, o comida y cena, si hay que hacer una colación saludable, y hay que comer en más de veinte minutos, porque el cerebro, déjame decirte que se entera que está satisfecho después de veinte minutos. Si tú deboras en cinco, pues es probable que comas más, porque no le das tiempo a tu cerebro de que reconozca que ya está satisfecho. Fíjate que aquí te quiero compartir que una problemática muy frecuente en los pacientes que acuden a consultorio por alguna situación de psicología, me incluyo en un tiempo antes, tenemos este ritmo de vida y una, le llamamos un impulsor, que es apurarte a todo. Entonces te apuras a llegar al trabajo, te apuras para hacer tus tareas cotidianas, te apuras para despertar, incluso tenemos muy arraigada en la cultura apúrate, el apúrate, el apúrate como un impulsor. ¿A qué me lleva esto? ¿Qué comemos rápido? Estamos compartiendo la comida con alguien y es como si fuera una competencia ver quién come más rápido y a veces, y hablamos también rápido, pero a veces, ni siquiera tenemos tanta prisa para comer, realmente podemos disponer de los veinte minutos, media hora, pero por algún momento, por alguna razón inconsciente, estamos en este impulsor comiendo tan rápido que entonces lo que hacemos es comer más, ¿cierto? Sí, suele pasar, no siempre, pero sí es común, hay gente que nos dice, es que siento la comida hasta acá, porque comí súper rápido, en cambio, si tú te das cuenta, te llevas tus veinte minutos, aunque te sobre comida, que también ahí es una barrera que tenemos, que no queremos desperdiciar la comida, pues la guardas y a las tres, cuatro horas te la terminas, ¿no? Porque, claro, si la dejas para muchos días ya no vas a ver rica, pero sí es importante que uno vaya conociendo su estómago de qué cantidades debe de comer. Obviamente también sería ideal que un nutriólogo les dijera las cantidades exactas, ¿no? Pero si no hay tiempo, al menos si hagan este ejercicio de comer en veinte minutos para que se den cuenta de hasta dónde deben de comer, ¿no? El cuarto, el quinto punto es desayunar al despertar, eso es muy importante, la gente que no desayuna cuando se despierta en las primeras hora o dos horas, acumula más grasa y es como les digo a nuestras, a nuestros participantes del programa, ¿qué es peor? Estar gordito por comer en exceso o por no comer. Yo en lo personal pienso que por no comer, porque pues si al menos entró a la torta de tamal, ya disfrutaste, en el pecado llevas la penitencia, ¿no? Pues si aparte tienes hambre y estás gordito, dices, ¿qué pasó? Sí, pero de verdad, tenemos muchas participantes que están con adiposidad porque no comen, el cuerpo entra en estrés y entonces está como la grasa y es contraproducente. El otro punto importante es que debemos de comer antes de las tres de la tarde y cenar antes de las ocho de la noche, lo cual en México es increíblemente difícil, ¿no? Pero no imposible, o sea, si uno se puede estar organizando, a lo mejor se puede lograr o pueden hablar con los nutriólogos para ver de qué manera se puede hacer. ¿Por qué esos horarios, doctora? ¿Por qué? Porque tenemos un ritmo circadiano, los, los, hay muchísima publicación al respecto, pero la doctora Carolina Escobar, en especial de la Facultad de Medicina, ha demostrado con el modelo animal que es contraproducente no seguir también el ritmo biológico, claro, según las funciones del cuerpo con la luz y la oscuridad, tenemos ciertos genes reloj que se activan para ciertas funciones. Entonces, no en vano está este refrán, ¿no? De que desayunamos como, como reyes, comamos como príncipes y cenamos como mendigos. Nosotros cenamos como mendigos, pero con acento en la E, porque ya no desayunaste, ya no comiste y estás muerto de hambre. Y es lo peor que podemos hacer. Claro, es lo peor que podemos hacer. Entonces, ese es el, el, el punto que, que corresponde al quinto lugar. El sexto lugar sería beber dos litros de agua diario. Eso es bien importante. La piel es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo y una manera de eliminar toxinas es sudando. A la gente no le gusta sudar, pero es necesario sudar. Y más, y no vas a sudar si no estás bien hidratado. Por otro lado, si el centro de la sed y de la saciedad están muy cercanos y a veces te confundes. ¿Judas que tienes hambre cuando lo que tienes es sed? Y de hecho, ahora casi la gente no, no toma agua porque pues los transportes, justo lo que decías, horas de transporte muy largas, o los baños están sucios y hay fila, entonces nadie quiere ya tomar agua, ¿No? Entonces eso es muy importante que la tomemos. Hay que también el punto número siete, dormirnos antes de las diez de la noche. Eso es dificilísimo. Los niños, de hecho. Es importante. Bueno, para los niños es obligado. Antes de las ocho. De hecho, ellos a las ocho, pero bueno, así exagerando, diez de la noche es el punto para niños y adultos, ¿No? Para por, con esto del ritmo circadiano que les explicaba, hay que dormir más de seis horas, pero menos de nueve. Porque si duermes menos de seis horas, te da adiposidad y diabetes. No, tu sueño no es reparador, o igual puedes dormir ocho horas, con razón estamos así, ¿Verdad? O puede ser que no, aunque duermas ocho horas, pero si el sueño no es reparador, no es tranquilo, como debe de ser, entonces no se repara tu cuerpo y tienes al día siguiente sueño y muchos problemas, ¿No? También, bueno, los niños sí deben de dormir entre ocho y diez horas, si son más pequeñitos, pues más horas, tal vez diez a doce horas, y algo muy importante es evitar hacerlo con luces, tanto es muy del etéreo que lo haga, que se acostumbra mucho el celular y las tablets antes de dormirte, eso es nocivo, o durante el sueño hay lucecitas, ¿No? A veces que hasta que para el coco, ¿No? Que el niño tiene miedo para el coco, o porque estás recargando algo, entonces esa luz, por vueltas que sea, no se repara igual, no se libera la melatonina, que es una importante hormona para reparar también el cuerpo durante el sueño. El punto número ocho, como pueden ver ahí, es ver televisión, internet, computadoras, menos de dos horas, eso sí está difícil, pero es lo más importante que podríamos hacer, a veces el trabajo no lo permite, ¿No? O las o las tareas que les dejan ahora a los niños pobrecitas, largas horas. Sí. Está bárbaro eso. Sí, yo creo que no es como muy adecuado, porque los estás obligando a estar conectados en la computadora, y lo peor que en redes sociales, a veces todo el día, porque ahora ya también muchas escuelas ocupan incluso, pues, el Facebook. Sí. Bueno, creo que, creo que hay cosas que son importantes, precisamente, que la familia se cree, que aunque todos los demás lo estén haciendo, no porque todos lo hagan, es lo adecuado. Sí, o sea, siempre que se pueda disminuir, hay que hacerlo, ¿No? Yo sé que a lo mejor hay gente que, pues, por su mismo trabajo estará más horas, pero ahí algo recomendable sería que cada dos horas te levantes, te despejes, unos cinco, diez minutos y regreses. Entonces, para no estar ahí todo el tiempo. El punto número nueve es muy importante, hacer ejercicio. Si haces ejercicio, tú lo sabes, se liberan beta, endorfinas, que nos dan placer y bienestar, y lo que mucha gente desconoce es que los niños tienen que hacer cinco horas de ejercicio a la semana. Sí, pensamos que por ser niños tienen que hacer ejercicio porque decimos, ah, pues, como que solitos. Está muy activo. Y no, es importantísimo que también ellos tengan actividad física. Sí, de hecho, algunos padres que nosotros entrevistamos, decían que su solicitud era que en las escuelas hicieran esas cinco horas, porque suelen hacer dos y a veces no efectivas, y ellos realmente llegan tarde a sus casas y ya no pueden salir con los niños a que jueguen y y hagan ejercicio. Entonces, ojalá que en las escuelas se pudiera establecer un programa en donde, porque además en grupo es más padre, la verdad. Entonces, si lo hacen en los niños, pues ya es una ganancia. Los padres tendrán que ver cómo en su larga jornada de trabajo se escapan media hora, una hora. No digan que yo se los dije para que no los corran, pero sí es importante que lo hagan. Y aparte, otra estrategia muy buena es que usen un un acelerómetro o que bajen una aplicación para contar pasos en su celular, hay que hacer de diez mil a quince mil pasos diario. Ok. Y la gente hace dos mil o tres mil. Entonces, estamos muy sedentarios. Es más, tenemos muchas pacientes que han bajado veintidós kilos, tan solo por asegurarse sus diez mil pasos diario. Porque me dicen, yo odio. Bueno, es un buen tip. Sí, dicen, yo odio el gimnasio y no me lo pidas. Bueno, al menos asegúrese de hacer sus diez mil a quince mil pasos por día, entonces ya están del otro lado. Y el décimo punto, que es algo que a ti te atañe, para que en lo que nos estás apoyando, es muy importante ser felices con lo que se tiene sin renunciar a nuestros sueños, claro está. Y aplicar la resiliencia. ¿Por qué ser felices? Porque se ha demostrado que el sistema inmunológico que te defiende de cánceres, de infecciones y de muchos problemas, va a estar más activo si tú estás contenta. Se liberan neurotransmisores y muchas moléculas que ayudan a que tú estés estable. Y sí, lo que pasa es que también cuando tienes una autoestima saludable, que se relaciona mucho con esta sensación de felicidad y de bienestar, también funciona, y ojo con eso, como un sistema inmune psicológico. Quiere decir que los problemas en lo cotidiano te van a impactar mucho menos que cuando tienes autoestima baja. Exacto. Y la resiliencia, la verdad es que pues es esta capacidad que tenemos para salir adelante a pesar de los problemas, y eso es algo que deberíamos de cultivar todos, porque si vivimos una sociedad con N problemas, y no le puedo decir yo a los pacientes, no, no tengan estrés, pues no, todos tenemos estrés, ¿no? Justo yo en la mañana, por ejemplo, pero, o ahorita, ¿no? Lo que nos pasó, pero lo importante es siempre tener esta actitud positiva de que podemos solucionar el problema. Exacto. Todo problema tiene solución, por ahí dicen todo menos la muerte. Pero eso significa que no porque tenga solución debemos estresarnos de aquí a que encontramos la solución, sino precisamente más bien relajarnos, porque la solución de alguna u otra manera se va a dar, y lo voy a relacionar justo con la participación en este programa, porque lo que llega a pasar es que a veces hemos intentado cosas que no han funcionado. Si en el pasado ya intentamos bajar de peso, o cuidar la salud, evitar la diabetes, no funcionó, hay que ser resilientes para decir, bueno, está bien, no me funcionó esta vez, pero puedo intentar algo diferente. Y algo que les he compartido también al auditorio, en los programas o en mis clases, es que, y no sé tú cómo lo veas, doctora, si ya intentamos un camino, no quiere decir que porque regresaste en él, te debes detener. Quiere decir lo único que eso no ha funcionado para ti, y porque le funcionó a alguien más, no quiere decir que también te funcione a ti. Entonces, buscar una alternativa para ti, a veces ni siquiera la conoces hasta que te pones en contacto con algo distinto, y es lo que a mí me pasó con tu programa. Por eso me encantó este programa SACB, y también estoy comprometida a difundirlo, porque me parece razonable, sensato, aterrizado, y creo que es el camino que ahora sí le puede funcionar a muchas familias. Claro, siempre hay que buscar otro SACB, otro camino, otro camino blanco para poder encontrar, hacer, y poder lograr los objetivos, ¿no? Que uno se ha planteado. A veces también tenemos mucho sentimiento de culpa de que estamos con sobrepeso porque es nuestra decisión, cuando en realidad influyen muchísimas cosas, ¿no? Desde cómo te educó tu familia, la misma sociedad que te induce a consumir al por mayor productos procesados, y la falta de tiempo, que siempre estás con las prisas, que no te permite ni tiempo para pensar, ay, qué me voy a preparar saludable hoy, ¿no? O a qué hora voy a hacer mi ejercicio. Te abruman de pronto tantos problemas que no tienes esa conciencia de que debes de cuidar primero tu salud. No hay nada más importante que nuestra salud. Y por ello es que prescribir, porque si somos, si estamos del lado de la salud, prescribir un estilo de vida saludable es parte del tratamiento y lo más importante del tratamiento. Así es. Y del otro lado, cuando somos los pacientes, considerar que pueden haber muchos problemas y un estilo de vida al que estamos acostumbrados, pero podemos cambiarlo por un estilo de vida saludable que signifique el amor a nosotros mismos. Y bueno, pues con esto me despido, despido a la doctora Ana Lilia, que antes de partir me gustaría, si quieres hacer unas recomendaciones generales, invitarlos al programa, en donde estás, cómo te pueden contactar. Claro, con mucho gusto, estamos en el Instituto Nacional de Perinatología, este programa está recibiendo financiamiento del CONACYT, es la ventaja porque le podemos hacer de forma totalmente gratuita estudios genéticos y moleculares y metabólicos a sus hijos y eso es totalmente gratis, claro, aparte de que hay un equipo interdisciplinario de nutriólogos, psicólogos ahora, felizmente, y médicos que podemos hacer una evaluación global, tanto del niño afectado, como de sus hermanos y de sus padres. Entonces, yo los invito a participar, no sigamos pensando que el tener adiposidad en un niño se le va a quitar cuando crezca, está demostrado que hay efectos deleterios a largo plazo, por eso tenemos que atender este problema ya. Así es, no exponer más a los niños, sino, imagínense, esto que pensamos que es la comunidad en el futuro y que tenemos el gran compromiso de proporcionarle los mejores medios o un mundo mejor de lo que está, pues es parte de esto, ¿no? Claro. El poder cambiar unos patrones que hemos estado arrastrando, culturales y de hábitos, que nos han hecho tanto daño, que bueno, pues por eso ocupamos los primeros lugares ahora en diabetes y en obesidad, justo por estos patrones que heredamos muchos, pero que tenemos el compromiso como generación de no seguir heredando. Claro. No a los que vienen, no es justo, cada vez más niños tienen diabetes tipo 2, lo que es súper grave, antes solo se veían los adultos. Así es. Quiere decir que hay algo urgente por hacer y este es uno de los programas que me parece completo y como tú dices, basado en evidencia científica, así es que los invito a ponerse en contacto con la doctora Ana Lilia, a quien además estimo mucho, te agradezco. Igualmente. Sobre manera hayas venido y bueno, pues sigan disfrutando de este día del amor y la amistad, practicando el amor con uno mismo. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias. Gracias a ti. Gracias.